Impresionante, felicidades por este gran triunfo aquí en Misiones. Bueno, la verdad muy contento, muchísimas gracias. Un rally espectacular, se nos dio ya desde el Sheikano, así que creo que hicimos una muy buena carrera. Bueno, sumamente contento, se nos dio en casi todas las especiales. Muy contento, la verdad que creo que es uno de mis mayores logros venir así rápido durante todo el rally. Es muy difícil y bueno, mantuvimos el mismo ritmo a pesar de la diferencia que teníamos y eso es lo que me pone muy contento. Qué bueno arrancar de esta manera el primer rally del año, Gustavo, ¿no? Sí, así mismo es y bueno, listos para la encarnación, nos motiva bastante, así que sumamente contento. Pedimos todo nosotros, hicimos, manejamos muy bien, estamos muy contentos por el desempeño nuestro. Lastimosamente no es suficiente para ganar, así que bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, si hay un punto en qué trabajar, en qué insistir, Diego, ¿qué se puede mencionar? En todo, no hay mucho ya que trabajar, el auto está muy bien. Es buscar, extraer las últimas gotas de rendimiento de todos los elementos. El chasis creo que podemos transmitir mejor, en este piso saltó eso, así que vamos a seguir trabajando mucho. Segundo año en el campeonato nacional para vallos, también lo de Maxi Rally, Diego. ¿Qué diferencia encontrás con el auto de acuerdo a lo que fue el año pasado justamente en el Dubuque? Es inferior a los R4, definitivamente es inferior, no hay duda de eso. Pero bueno, como estábamos hablando, el trabajo del equipo va a seguir firme y bueno, vamos a seguir mejorando. Duros, rápidos, la etapa de hoy realmente muy linda, muy rápida. Y bueno, conforme con este segundo puesto, si bien venimos a tratar de ganar, ayer tuvimos varios problemitas. Y bueno, Gustavo estuvo con un ritmo espectacular, que vamos a trabajar mucho para reivindicarnos en el rally de encarnación. Y bueno, sumamos puntos y estamos bien, que es un poco lo que queríamos, sumar buenos puntos para el campeonato. Entonces justamente, en función del campeonato son muy importantes estos puntos, ¿no? Muy importantes y bueno, y el auto mío, los problemas que tuvo fueron 100% por culpa mía. Una pasada que hizo que doble un precap, en la siguiente vuelta llanté y volvió, la cubierta volvió a romper el precap. Mecánicamente 100%, muy agradecido a mis mecánicos y bueno, seguro que desde este momento vamos a empezar a pensar en encarnación. El día de hoy fue muy, muy complicado. Desde el primer prime ya nos fallaba el motor. Hicimos dos primes sin ALS, fallando el motor. Hicimos todo lo posible para terminar, para el tercer prime. Cambiamos los picos. Cambiamos los picos y ahí se mejoró el auto, se cambió totalmente. Largamos el tercer prime y a los 300 metros, la primera izquierda, nos rompió el pallercito. Y ahí fuimos sin transmisión delantera. Y unos tres kilómetros más hacia adelante nos rompió el cabo de la caja de cambios. Y ahí sí terminamos el prime en tercera. Cambiamos el cabo de la caja de cambios. Largamos otra vez la segunda vuelta sin el pallercito. Y terminamos así, los tres primes sin el pallercito. Pero en el primer prime, en la segunda vuelta nos salió otra vez el cabo de la caja. Terminamos otra vez en tercera. Y así fue el día, fue muy, muy difícil. Y para manejar el auto totalmente bloqueado, sin los diferenciales, es muy difícil. Se nos complicó un poco en la rural, justo ya cuando estábamos terminando la carrera. Se nos cruzó una columna y bueno, pero pudimos solucionar y creo que estamos bien clasificados. Terminamos ganando la clase. Y sufrimos una penalización en el primer rulo. Y bueno, pero eso nos afectó porque la diferencia era bastante. Hoy el remper tuvo problemas y se retrasó bastante. Y bueno, estamos repitiendo la hazaña del año pasado que ganamos la N4 en este mismo rally.